Pues que lo que los señores agentes de Cartanita y cualquier otro sitio de Cundinamarca, Colombia, no está justo que hagan ese golpear las personas. Primero. Segundo, nosotros estábamos en la casa acostado esperando que él subiera lo del desayuno cuando llegó un primo, primo hermano, avisándonos todo afanado que bajáramos que a mi hermano lo estaba golpeando la policía y que lo tenían esposado. En ese momento sí, yo bajé corriente, detrás bajó mi otro hermano que está trabajando y detrás cito mi esposo. En el momento que yo bajé le dije, no señor agente, no sea tal por cual, bueno, en fin. No le pegue a mi hermano, que él encontró porque tiene que pegarle así, mire cómo le volvió la cara. Entonces, ay, que él no lo había golpeado, que se había golpeado el mismo contra el piso. La agente en ese momento estaba tomando videos y le dijeron, no sea mentiroso, que usted golpeó al joven y el joven no estaba haciendo nada malo. En ese momento llegó mi hermano, el mono, y el señor agente que tenía a mi hermano esposado sacó el revólver y lo amenazó. Dijo, se va de acá o lo mato, se lo toteó y se lo puso en la frente. Entonces, la agente dijo, ¿cómo así? Que también le va a pegar al chico, ¿no? Entonces, de ahí ya lo subieron a la radiopatrulla y yo le dije, pues si se lo llevan a él para el CAI, yo me voy con él, yo me subí, incluso iba en pijama. Así como me cuento, recién levantada, toda despelucada, me fui para el CAI. En el momento que yo llegué al CAI con el señor agente, se paró el señor agente que iba atrás con nosotros dos y me tiró la mano a pegarme una cachetada y me insultó lo peor que pudo, que lo que no ha hecho mi esposo lo hizo él. Y me dijo que yo era una tal, por cual que eso, mejor dicho, y que a él lo iba a cargar con 500 gramos de bazuco y que le dijera a mi hermano, el mono, que se cuidara, que la liebre se veía más de noche que en el día y que él sabía dónde esconderse para darle un pepazo y dejarle la jeta llena de moscos y que yo me cuidara. Y que me bajara de la radiopatrulla y entrara adentro al CAI para que me diera el gusto de verlo, cómo le pegaban y le daban pata a mi hermano. Bueno, estuvieron allá en el comando, ¿en qué comando estuvieron? ¿en Cartagenita o en el resbalo? Yo estuve con mi mamita y con mi esposo en el CAI de Cartagenita. Al dos días, veinte minutos, yo cogí una buceta y me vine aquí para el resbalón, pero en el momento no estaba ningún sargento ni nadie, o sea, alguien de los que me pudiera atender, pero entonces me dijeron que yo tenía todo el derecho de exponer mi caso, porque yo estaba en mi libre libertad de exponer que no era justo lo que él había hecho. En esas salió el sargento y habló con mi esposo y le dijo que lo disculpara de antemano, que ellos no habían tenido nada que ver ni con mi hermano ni conmigo, sino el señor agente que había golpeado a mi hermano, que él era consciente de lo que él había hecho a mi hermano, que él se había sobrepasado de sus límites golpeando a mi hermano, insultándonos y amenazándonos. Y el señor agente, en el momento que a mí me dijo todo lo que me dijo, se cogió sus partes íntimas, dijo a mí me valen, bueno, usted ya sabe la palabra, que a mí me hagan destituir o me hagan sanción acá, pero que me los llevo, vea, y lo juro que nos llevaba a todos desde la casa. O sea, mi denuncia es, si a nosotros los de la casa nos pasa algo, fue el señor Páez, agente de Cartagenita, y si él lo ve, que se dé el gusto de verme, como él dijo, míreme bien la cara, y así se lo digo acá, míreme bien mi cara, y no le tengo miedo, no le tengo miedo, y a mí, a donde me pase algo, que ha publicado ante ustedes y ante la televidencia, lo que él me dijo, y no tengo por qué decirlo mentira. Así él diga que es mentira y mentiras, pero yo por mi madre que tiene 70 años, yo lo juro, todo lo que él nos dijo ayer. Bueno, ¿ustedes hicieron alguna denuncia ante las autoridades legales, señora? Sí, en este momento nosotros madrugamos a la fiscalía esta mañana, a las 6 de la mañana, y ahorita a las 8 y 20 atendieron a mi hermano, incluso ya vamos de regreso al hospital de medicina legal, y de ahí volvemos a poner ya la denuncia. ¿Tiene usted el nombre de la persona, de la agente que agredió a su hermana? Pues, según lo que me dicen, se llama José Páez, porque yo le pregunté a uno de los bachilleres que está ahí, le dije, ¿cómo es el apellido del señor? Mi hijo es Páez, y yo sé que se llama José Páez, porque ya lo han dicho. Bueno, ¿usted estaría en capacidad de reconocerlo una vez lo viera? Sí, en el momento que a mí me diga quién fue, fue él, con mucho gusto fue él, así sepa que él se para y le provoca pegarme delante del señor juez, abogado, lo que sea, yo se lo sostengo. Bueno, señora Carmen, ¿cuál es su petición entonces en este momento para las autoridades? Que como comunidad que somos y como persona que soy, yo les pido que si ellos tienen un decreto de donde uno lo ve en requisar y todo, mano, pégale. En el código de la policía dice, requisar, mano, golpear, así como golpearon a mi hermano. Ni golpear ni siquiera a los ñeritos como lo agreen allá en Cartagenita, listo, sí. Son personas viciosas, sí, pero no les peguen así como les peguen, que los empelotan a la hora que sea, les ponen corriente y los cogen a puntapiés y a bolillo como si le dieran peor a un animal. Bueno, tenemos videos de eso, me dice usted, señora Carmen. Sí, señor, hay videos, hay testigos que ellos dijeron, vaya flaquita, porque así nos llaman en la cuadra, vaya flaca, ponga la queja, ponga el denuncio, porque lo que le hicieron a ese hermano no es justo. Entonces, de aquí a mañana ya lo cogen y lo matan y lo hagan como un perro muerto ahí, como lo dijo él. Y ya quién fue, no se sabe, ni modo de decidir, fue fulano o fue el señor agente, porque uno nunca, por miedo y por temor, nunca denuncia las cosas. Y uno en la vida tiene que ser de arranque y de berraquera y denunciar las cosas. Nunca hay que tener miedo, sino siempre mirar hacia de frente.